Ese es el título de hoy. Logo, me falta solo uno y no lo encuentro. Ese es el título de hoy. Y también esa es la primera frase que se va a escuchar en el resumido. Bueno, yo... Es que no lo encuentro, Logo. Sí, sí. Sí, sí, como quieras. Es que llega un momento en el cual... Ahora sí, sus invito. 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 Hola, el primero ha invitado. ¿Cuántas veces vamos a escalar? Más que todas las que podamos. Vale. Pues... Hasta que tengamos 40. ¿Debo a mí? Nada. Pues... Yo sigo buscando de estas mierdas. Yo, cuando tú me digas... Yo inicio una escalada. Espérate. Que te buco. Ahora, ¿sabes lo primero que voy a hacer en cuanto tengamos... Vale, dale. Tú y yo eso. Mirar en qué escalada está el bicho que tenemos que matar. Ah, yo ya, yo ya la pude crear. ¿La armadura? Ah, no, no. Lo del glacial. Ah, yo no. Porque me falta el pico de los cojones. Vale, cuando quieras. Me sigue faltando el pico, ¿verdad? Sí. Pues espérate. Que tengo células... Ahí a tope. Oye, ¿qué pasa si impongo... Cezuza? Célula... Cezuza. Cezuza, claro. Cezuza. Yo estoy buscando dónde me queda el último. Porque no lo encuentro de verdad. Y me está dando mucha rabia tener 9 de 10. Vuelve a fusionar esto. Y entonces, ahora me meto entre pecho y espalda la célula vampirica. Dos. 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 Hola, calvo. Dos van a ser las horas que voy a dormir yo el 27, hermano. ¿El 27? ¿Qué pasa el 27? Que le viene... Yo no eres tonto, lobo. Le viene el león. Ah, madre mía, lobo. Lobo. El león. Que yo te quiero mucho, cariño mío. Me extraño. El viejo se rindo. Se ríen de mí. Los hijos de la gran puta. Pau, Pau, que me ha pasado ni 5 minutos. No te pongas a ver si va a ir. Todavía. Antes de ni 5 minutos ya. Ha empezado a insultar el noyo. Pero, ay... Ay... Lloró, ¿eh? Lloró. No, no es broma, es broma, es broma. Yo te quiero. Yo te quiero mucho. Qué broma. Qué broma. Ay, pues me ha salido una lágrima. Ay, no. Ay, no. Ay, lo siento. Ay, no, no, no. Pero me ha salido una lágrima por otra cosa. ¿Sabéis que soy el puto desgraciado más desgraciado de todos los desgraciados? ¿Por? ¿Sabéis? No. No eres el mal desgraciado. No, no. Ahora, déjame explicarme y entonces ya luego lo hablas. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué? Estaban haciendo carnecita rica rica. Sí. He entrado súper feliz en plan, uh, comida. Y ha saltado el aceite. A mis ojos. He salido corriendo y todo el mundo, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? He salido corriendo con los ojos cerrados. He abierto la puerta de la cocina. ¿Baño? No, primero de la cocina. Luego del baño. Y luego, no sé cómo, todo esto lo he hecho con los ojos cerrados, sabiendo perfectamente de dónde estaba en todo momento, he abierto el agua helada y he hecho en los ojos. ¡Fruz, fruz, fruz, fruz! ¿Soy o no soy el mal desgraciado? No, no eres el mal desgraciado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué he conseguido hacer fruz, 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 fruz? No. ¿Por qué no tienes hasta el abril? No, ahora fuera vivo. Así eres muy desgraciado, la verdad. Y esa falta de respeto hacia vosotros mismos, ¿a qué ha venido? O sea, me han dado ganas como de daros un abracito, en plan, a ver, que tampoco sois pa' tanto. Quiero decir, por favor, tranquilos. ¿Cómo? Que tampoco sois pa' tanto de mal. Tampoco sois pa' tanto. En plan de mal. No, bueno. ¿Sabes? En plan, tranquilos. Este le iba a pegar, ¿eh? Cuando dijo, es que tampoco sois pa' tanto. Ala, 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 ala. Pero pa' tanto pa' mal, no pa' bien. Bueno, entonces una escalada, ¿no? Sí, porque la estás cagando, la madre. La estás cagando. Escalemos, escalemos. Hermano, ya llevamos seis minutos en el lobby. Eh, ¿qué te iba a decir? Yo estoy poniendo siempre la 1.13, pero en verdad con la otra que es más larga también podemos. Sí. ¿Sabes? No la terminamos nunca, pero tampoco hay que terminarla, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Porque al terminarla con... Y van a llegar a un punto en el que la 1.13, yo ya he girado el 14 y por tal... Ya, por eso, por eso lo estoy diciendo, porque ya llega un momento en el que... Digo, a mí me encanta, porque literalmente me he despertado hoy a las 1 y me despierto, miro a la izquierda bajo la cama, bueno, bajo la cama no, porque nada. Bueno, al lado de la cama y veo una bolsa con chocolates y mierdas. Así da gusto despertarse, ¿no? Así da gusto. La verdad que sí. Ay, yo no me ha gustado despertar, porque estoy asqueada del chocolate. Yo no pensaba que iba a llegar ese día en el que a mí no me gustara el chocolate. Yo no entiendo, no entiendo. Bueno, entonces la siguiente salada la chuparon. ¿De ron? Te daré por hecho que sea resfriar. Ah, sí, 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 sí. Es que sí, hay un dulce romano que se llama así. Ah. Está muy bueno. Es una barrita con chocolate y ron o caramelo, ¿sabes? Sí, sí. Y me he metido una entre pecho y espalda y ahora mi garganta está... ¡No empujes! ¡Zorra! Yo lo he probado y está buenísimo. Me ha robado el fuego. Mira. Pero a mi garganta no le está volando, al parecer. Creo que hoy voy a ir así. Yo tengo prueba del glacial. Hostia, como mola. A ver, básicamente te vas jurando, ¿no? Con los golpes. Sí, mira, algo era transparente durante un rato. Eh... No os viéis lo mismo. ¡Vida sí! Yo es que a la mínima que está el de vida, me pillo la vida, no toda la gaña. Claro que sí. ¡Pau! Me voy a esperar por respeto. Pero aquí está el... ¡KARN! ¡KARN! Yo me voy a matar un ser de esto. Porque, o sea... En la otra escalada... Tenemos hasta... Todo esto no cambia, ¿no? En plan, las primeras rondas son exactamente iguales. Lo único que... Hay más rondas, ¿no? ¡Ah, pues sí! Me cura, ¿eh? El glacial me cura. Muy caro. No son los mismos bichos, pero... No, o sea, no me refiero a los mismos bichos. Me refiero a... Hay más rondas. Hay más... Sí. Claro, hay más rondas, pero como tal... Los niveles de estos bichos seguirían siendo los mismos niveles. ¿No? Exacto, exacto. Va, pues... Sí. Toma, hijo de puta. Vale, hemos conseguido una cosa, esa... Tiene que necesitar la Pau. Dos. Ah, no, pero si ya lo hice. Claro. Ah, vale. Ahora soy yo el que necesita matar al... Al... Zorra puta... Búho. Búho. Bú, 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 bú. La cagaprisa, ¿sabes? Ojo, un épico. Esprintar no consume aguante y genera electricidad estética. Eh... No, estática. Estética. ¡Vamoo! Pero, hermano, ¿eres Flash? No sé quién se ha suicidado, pero... ¡Vamoo! La Pau se ha matado. ¡Vamoo! ¿Qué me ha pasado? ¡Vamoo! Os espero. Yo ya he llegado. Yo ya he llegado. Hola. ¡Vamoo! Espérate, que yo no llegué. Pero si estabais ahí. Estabais mirando para atrás, mentirosa. Porque es negro. En verdad es morado, pero... Pero era una... Era una faltada ya... Ya, bueno, ya... Ya es parte de la esencia de esta serie. Oye, ¿qué les está pasando a los bichos estos? No, no sé. No, no se lo... La verdad es que no sé. ¿Dónde se ha metido? Le he perdido... El portal. ¡Ah! Eh... What? Eh... Ah, bueno. Eh... Eh... Entendible. Ah, vale. No soy el único que lo ha visto bajo tierra, ¿no? No, 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 no. Vale. Es que como es muy... Es muy común que me pase eso solo a mí, ¿sabes? ¡Puta! Ay, mierda. ¡Ole! ¡Muerto! ¡Niaaaaaaam! ¿Para dónde es? ¡Fiu! ¡Fiu! Porque hay una calavera ahí. Vale. Y yo me adelanto. Adelántate. Si yo de repente hago... ¡Miu! ¡Ella ha llegado! ¡Mik, Mik! ¡Mik, Mik! ¡Mik! 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 Y encima coge un bonus de velocidad. ¡Por si acaso! Dios mío, pero es su habilidad de Torro hasta aquí. ¡Mik! 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 Un panda. Un panda. Un panda. Un panda. Un panda. Había entendido un panda y yo... Bueno, vale. ¿Me... me sirve? En peligro de extinción están en bus... ¡Ya! Por eso... Me sirve. Y ma... Por falta de respeto, mejor dicho La voy a partir Ay, que se enfada, que mono No le ha dado ni tiempo y ya se ha muerto ¿Sabes? O sea No le ha dado tiempo ni a enfadarse ¿Cómo que gusano? Caracol Era un caracol y le digo gusano Me está dando pena Me acabo de meter un golpe de 5.000 Está bien Es por lo que te digo Que estas ya No nos están dando nada Ya no da más 6, 6 Nos vamos para el normal 1,50 Sí Sí, porque en verdad Nos siguen dando esa No nos dan bonus ¿Sabes? No dan bonus Por completarla entera O al menos yo no estoy viendo Ningún tipo de bonus Yo tampoco Sí, nada Cerramos más este modo Que el otro A ver, el otro no es un modo El otro es un No tengo ganas de hacer nada Voy a matar bichos Bueno, a ver Esto es igual No, pero aquí Esto es un reto Esto es reto Esto es solear al bicho El que toque Ya está Claro Por eso Esto es un reto Llevaré no sé cuántas horas Jugando a esto Y me acabo de dar cuenta De que la M es el mapa ¿En serio? ¿Hay mapa? Hay mapa Bueno, a ti no sé Con qué botón será Pero A mí me acabo Es verdad Lo busco Lo busco Será con el típico del mapa De Xbox Que luego estoy flipando Porque no lo sabía No, yo tampoco Iba a pulsar la N Para la senda Y he pulsado sin querer La M Que está al lado No, es que el botón Del normal Del mapa Aquí es Es lo de amigos Perdón El mapa El mapa Aquí en lo mío Es en el menú De opciones Todo raro Acabo de desbloquear Todos 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 Los Cosos Esto Yo me he desbloqueado Para tener una puti más Yo daré Ahora tengo 5 Ahora tengo 6 Yo daré Por hecho Que si no me he enfrentado A ningún Mierda seca De estas No me Exacto Yo Yo sabes De lo que me he dado cuenta Como estoy mejorando Diariamente Estoy yendo Todos los días Con Con el tío Que parece El del mercado negro De Call of Duty Black Ops 3 Si No me jodas O sea Me dirás Que no se parece Si 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 Y le estoy mejorando Todo el rato La vampirica Todo el rato ¿Y cuánto Y cuánto te curas Por golpe? Eh... Pues no lo he mirado Pero estoy Pero si te has dado cuenta Antes No dejaba de tener La vida entera Todo el rato Así que supongo Que lo suficiente Como para no morir nunca La voy a fusionar Y conmigo Venga Si no Yo diariamente Estoy fusionando Todas las que tengo Bueno Todas no Porque solamente puedo una ¿Sabes? Pero me entiendes Eh... Que yo cuando me digáis Le damos a una normal Para que nos den Un poco por culete Vale Para que yo Yo voy a fusionar Un dos Una de más dos Y una de más tres Vampirica Yo la verdad Es que no se Como funciona exactamente Así que Voy como con miedo Eh... Vale Yo ya estoy No, no Espera 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 Ahí quiero mirar una voz Vale Ya ¿Sabes lo bueno que tiene El enfrentarse A estos hijos de puta? En plan ¿De qué? Que te aparece arriba De qué De qué es El bicho ¿Sabes? Con lo cual Te explico Cuando tú te vas a hacer No, 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 no Espera Me han dado una célula Célula de AX Hostia, un ruso Intentaros ahora Sí Célula de AX ¿Cómo que te sale una AX? No Célula de AX AX Ah Me da escudo Me da Me da escudo Y después de mil escudos Ignora el ataque que viene Durante 15 segundos Ah, sí Eso lo tengo yo también De hecho, por eso Me estaban atacando antes Y era como No me daban ninguno ¿Sabes? Porque tenía Tenía todo el rato Mil Doce De escudo Yo ya estoy Vale Pues lo que Lo que estaba diciendo antes ¿Vale? Cuando te vas a hacer una armadura Te aparece La fotito del bicho abajo Y de qué es el bicho arriba Con lo cual Que tenemos que farmear El Neizaga Pues ahora Pues sabemos que es De rayo Sí Y ya está, ¿sabes? Ya me han hecho la bronca ¿Cómo? Ya me han hecho la bronca ¿Por qué? Porque no esperaba La gente para comer Pero literalmente Eran las dos Y tenía hambre Y no había nadie Despierto en mi casa O sea Van a comer ahora A las tres y cuarto Sí Yo literalmente Me he metido Tres armales Cuando me he despertado Y he tomado lo culo Y he escuchado A mi padre Decir No le eches la bronca A la niña Porque Sabes Es irónico Que desde que nos conocemos Siempre Siempre mantuve Como el El tal de De decir Hostia Macho No sé qué Y con la tontería En todo lo que nos conocemos El que más te ha defendido Justamente es L Sí Que ha tenido también Muchas putadas Pero ha sido El que más te ha defendido Pues sí Cuando me digáis Que yo estoy aquí Dando saltitos Ah no Yo ya estoy Ya estoy Te seguido también Ah Pues entonces Te estábamos esperando A ti Fantasma De la navidad ¿Qué? Yo qué sé Yo qué sé Espera No me te ha dado cuenta Se está hablando De mí O de ¿Qué? ¿Patata? Soy el único Que tiene el suéter Ese rojo Eh Vale Supuestamente La escalada gélida Está Está preparada Eh La recomendación Es tener Las armas Al 18 Ah Me pongo una Lanza Y le doy fuego Me quiero referir A lo mejor Sale más a cuenta Eh Hacer Algunas Misiones Por medio Y Cuando lo tengamos En el 18 Ya Tiramos A muerte Yo tengo que matar A un Karabakh Yo Yo ¿Sabes la cosa? ¿Qué? Yo también El del 9-12 ¿Verdad? Eh No sé Déjame que mire Ya te lo confirmo yo Porque tengo la misma misión Ah vale Pues Es una misión amarilla En plan Principal Sí Pues ya Ya te lo confirmo yo Que yo también tengo Un montón de cosas Sin hacer De niveles Ínfimos Ínfimos Porque estamos Haciendo el canelo Todo el rato Así que Eh Y bueno Y de rumores Ya ni te digo ¿Sabes? Sí Yo también Tengo rumores Bastantes En niveles Más pequeños Así que vamos A ver ¿Por qué parece que estoy En calzoncillos? Ah sí Me gusta Tú tírales Sin miedo Resito Hostia Pero literal ¿Eh? Me acabo de despertar Me acabo de despertar A las dos Estás Estás a medio Estás a medio vestir Sí, sí, sí Estás de Ah, claro Te has vestido Como el streamer promedio No, te has vestido Como el lobo En verano No me jodo Luego Yo te he visto Lo que haces Que hay alguna vez ¿En serio? Me lo creo No, no Es que tenías Unos puestos de rayas En plan azul y blanco No Creo que no Los tiene de ese color ¿Azul y blanco? No sé No me suena No sé qué color era No me suena Creo que era azul y morado Puede ser ¿Azul y morado? No 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 O azul y rojo No No me acuerdo A ver Lo que sí Lo que sí que puedo decir Es que Lo primero Porque estáis hablando De mi ropa interior Eso es lo primero Pau Corre Voy Voy ¿Por qué no? Por eso Porque no podemos Lo de tu ropa interior Hombre No Si no me quejo A ver Pero Estoy llegando Estoy llegando No Que no Que yo no Estoy ni pegando Le he metido una hostia Espérate No le he roto nada Estoy llegando Vale Au Espero que necesitar El bicho este Matarlo Matarlo Ah no Y también necesitamos Para la armadura Y eso Para las siguientes Armas Ah si Si La siguiente es Del caravac Ah Mira que mono Se cree que está haciendo algo Se cree que siendo invisible Me ha metido una sola hostia Y Con suerte Oye por favor Armas Gracias A ese tío No se le parte el culo Si A ver Perfecto Ala Misión completada Si Ay cofre 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 Pues ya salimos de aquí Porque matar bichos aquí No merece la pena Una puta mierda Hay otro caravac Del tal 12 Eh Si Pero Bueno Si te renta farmear este A tope Es que hay que farmearlo Para el arma Siguiente que hay Yo todavía estoy Por la armadura Del que estábamos haciendo Ya bueno Pero si ya lo tenemos Ya tenemos Tal Está bueno Ah Pensando Pensando en el futuro La Pau Siempre Hombre Digo ya que acaba de aparecer Nosotros echamos No se le haga un B Lo mejor A este no se le rompe O puede ser Que a la avispa esta No Es que tiene rayas En la cola Espera Por eso Por eso La avispa esta No no Es que le digo que tiene Cortaruras en la cola Cuando se le han hecho Rain a la cola ¿Sabes? Por eso le digo A ver A ver Yo por lo que sé Por ahí es por donde Suelta Avispas Y a mi me ha salido Que le hemos roto algo De no se que Avispas Avispas No se que Avispas 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 ¿Sabes? En plan Huevos ¿Pero? 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 ¿En plan De ovíparo? Sí Bueno Ahora sí Vamos a la ciudad Venga Voy a aprovechar Yo creo que si estoy en el nivel 15 Sí Yo Necesito ir a la ciudad Porque se me ha olvidado Pillar las Las Mierdas secas Estas Entiendo ¿Has ido solo? No He ido con el grupo Ah Es que no me Se me ha percibido el error Porque como no me había salido Dije Sí, sí, sí Manu Asun No sé Hablen De esos tipos Fundador Maravilloso Porque entre todo Lo que ha dicho He entendido algo De fundador Hostia Que bueno Así que No 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 sé Que fundador Será Pero enhorabuena No No era nada De fundador Ya lo sé Ya lo sé Pero me ha hecho como mucha gracia Porque no estaba Nada en la conversación Y de repente No sé qué Fundador Y yo Ah bueno Vale Está bien Saberlo Gracias A mí me encanta A mí me encanta Yo voy aceptando Misiones de todo el mundo Yo no sé Lo que está haciendo Yo tampoco Es que ha entrado Es que ha entrado Ha entrado para decirme que Se había asomado Claro Ahí está la fundación Ahí estaba Siempre estuvo ahí Ah no 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 Tú habrás entendido fundación Por lo de Por lo de Som Que es en plan sueño No Es que literalmente había entendido No sé qué Fundación Que no es broma Y me he quedado así Pensando Y digo Pues a tope Con las fundaciones La verdad Pues lo Lo que estaba ahí Siendo Pau 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 Pau